Yo quiero, y desde luego que lo vamos a lograr, porque ya pasamos bastante tiempo y circunstancias también difíciles y nunca hemos caído en una provocación. Y quiero terminar el gobierno sin un solo acto de represión, sin una masacre, sin desaparecidos, con paz, con tranquilidad, pero al mismo tiempo sin autoritarismo.